Queremos resignificar el poder, queremos que las mujeres realmente ocupemos los espacios de decisión, pero que tomemos decisiones desde una perspectiva de género. Nos va a permitir cambiar la forma de hacer política, nos va a permitir feminizar realmente la política. En este libro hacemos todo un recorrido que resignificamos, que le damos voz desde el amor, desde el cariño, desde el respeto, desde la autonomía y la visión que tenía cada una. Es el tiempo de las mujeres, la agenda de las mujeres nos convoca y la agenda de las mujeres nos une. Es un recuento, pero también un llamado a que la feminización de la política signifique otro modo de ser humanas y humanos, un modo de ser libre e iguales. Gracias.